40 años de gaitas, 40 años de amor y devoción por la China, Venezuela y su gente, 40 años de los cardenales del éxito. Hemos visto volar desde el cielo a la tierra a un pájaro que celebra con los instrumentos y todo el talento tan natural que Dios nos diera. Y en cada esquina se oye un gaitero cantar las gaitas que fueron compuestas. Por tantos poetas que en música y letra siempre serán grandes leyendas. Nací, crecí siendo un gran cardenal y para mí es la felicidad, pues la raíz ha sido y será. Y al verano era, al fin mi sueño se hizo realidad y para mí es algo excepcional. Mil gracias doy por hacerme sentir muy feliz. El honor y el orgullo que siento es muy grande por haber cantado. Son 40 años desde son cardenalero. Y yo me pregunto, ¿cuántos más vendrán? Pues cardenales se hizo, con amor y sacrificio, para estar vibrando sobre un pedestal. Y va cruzando fronteras, con cuero y madera, porque somos cardenal. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. Quiero expresar con mi canto mi sentida pasión. Oh sí, todo el que quiera a la gaita debe querer a esta institución. Pues su vida comenzó por los años sesenta. Y hoy por hoy mantiene su vigencia. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. La virgen chiquitira y el pueblo de Venezuela. Brinden la felicidad que se merece esta escuela. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. Quiero a los cardenaleros en mis sueños cada día. Y después cuando despierto, los quiero más todavía. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. Este nuevo aniversario lo festeca la nación. La prensa, la televisión y nuestra querida radio. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. Mantiene su tradición, pues de la gaita es emblema. Y cuando rompen esquemas aflora su evolución. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. El cardenal siempre vuela, orgulloso por nuestra nación. La, 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 la. Y duélale a quien le duela, no podrán acabar con su sol. Como dos oceiteros que se han ido satisfechos. Siempre llevarán un cardenal en el pecho. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. Mi corazón es tan alegre como el agua de los ríos. Y mi voz está presente porque son hermanos míos. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. Jóvenes que de la patria llevan por adentro el amor. El sentimiento de la gaita que es la identificación. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. Pero mira yo te digo que salir a parrandear vestido de negro y rojo. Es sentir el patrimonio de mi alma musical. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. Canto ritmo tropical es el guaguancó y la salsa. Pero con los cardenales a mí me gusta la gaita. Que repiquen pues las campanas ya en el templo de la chiquitira. La tristeza me domina tanto que cantar no puedo. Por la ausencia repentina de un cantor maracaibero. Que se ha ido para el cielo. Ese gaitero sencillo que le canto a nuestro pueblo. Mi hermano Rubén Trujillo. Volando se va la gaita con su tradición pascuera. A endulzar en otras tierras a la gente el corazón. Volando se va la gaita con su ritmo y con su sol. Llevando la bullanguera, alegría de mi región. Volando se va la gaita con su tradición pascuera. A endulzar en otras tierras a la gente el corazón. Volando se va la gaita con su ritmo y con su sol. Llevando la olla entera, alegría de mi región